Aquí estamos con Julio y con el Intendente que amablemente nos ha recibido. Son 24 Intendentes y Jefes Comunales que participan de esta reunión, en donde, como bien decían, vamos a estar firmando dos convenios. Uno tiene que ver con cooperación para poder intercambiar información tributaria, para aumentar la eficiencia justamente de nuestros organismos de recaudación, y que todo eso, obviamente, después se vuelca en mejores servicios para los vecinos. Y por otro lado, vamos a firmar un acuerdo que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con que los gobiernos locales se puedan subir a la transformación digital que plantea la provincia, y puedan utilizar para eso la plataforma ciudadana digital. Con herramientas que hacen mucho más eficiente la gestión, la aplicación de los recursos, que pueden llevar más servicios y mejores servicios a los vecinos, para que sea mucho más fácil poder relacionarse con el Estado provincial, y ahora a partir de la firma de este documento con los Estados a nivel local. ¿Cómo viene siendo la experiencia hasta el momento de las otras localidades que implementan este tipo de cambio? Bueno, acá nos acompañan algunos intendentes que ya han firmado estos convenios, así que lo van a poder escuchar de primera mano. Obviamente, en lo que tiene que ver con intercambiar información tributaria, esto aumenta mucho la eficiencia en los gobiernos locales, ahí lo que hacemos es trabajar provincia y municipios juntos. Pero este trabajo también genera mucha información, que a los gobiernos locales lo que les permite, recién lo hablábamos acá con el intendente, bueno, es comenzar a pensar otro tipo de políticas públicas teniendo acceso a todos estos datos. Y en lo que tiene que ver con Ciudadano Digital, sí, ahí hay ejemplos concretos, digo, lo que la provincia pone a disposición, entre otras herramientas dentro de Ciudadano Digital, es por ejemplo el turnero. Algo que parece bastante inocuo, uno dice, bueno, el turnero evita que yo haga cola, que vaya a las 6 de la mañana, voy en el horario que tengo el turno, pero eso de repente es lo que ve el vecino. Después, hacia adentro del sector público, el sector público le permite ver quién es la persona que fue, por qué fue, cuándo lo atendieron, cuánto tiempo le dedicaron, y un montón de información que nos ayude a ser más eficientes con la aplicación de los recursos. Esos recursos que se ahorran, bueno, pueden volver en mejores servicios. Intendente, ¿cómo es el tema de ser anfitrión justamente en esta reunión, a nivel regional? Bueno, muy buen día a todos, para Rumipal, y es un orgullo, la verdad muy alegre y muy contento de ser anfitriones y recibir al gobierno de la provincia y parte del gobierno de la provincia en nuestra casa. Algo que no nos tenemos que olvidar es esta forma de gobernar de nuestro gobernador, en donde la provincia se llega al territorio, se llega a nuestras casas, nos pregunta, de antemano tuvimos reuniones que fueron muy importantes, en donde todos mencionamos cuáles son nuestras problemáticas, hacia dónde ir, hacia qué organismo provincial ir, y eso es lo importante, no solamente avanzar en lo tecnológico, tener a mano y hacer en común la información, tanto de gobierno provincial como de gobierno municipal, sino también tener en forma directa a cada uno de los que están dentro de los estamentos provinciales. Eso a nosotros nos enorgullece, y también me enorgullece formar parte de este gobierno provincial. ¿Va a haber alguna capacitación? Sí, en cada una de las informaciones que vienen con cada organismo que nosotros hacemos acuerdos, por ejemplo, con rentas de la provincia, en donde vamos a firmar un convenio tanto municipio con gobierno de la provincia en la parte de rentas, donde la provincia va a llevar a cabo la cobranza de, por ejemplo, automotor, gente de nuestros empleados municipales van a ir y capacitarse en lo que necesiten respecto a cómo van a utilizar esa nueva tecnología. Así que estamos muy contentos, vamos haciendo de a poquito pasos muy importantes para darle en esta zona turística que es Rumipal, lo que nuestro visitante y lo que nuestro vecino merece, que es mayor tecnología, estar a la par de lo que se viene, y por supuesto que mejor estar en persona la gente del gobierno provincial acompañándonos a cada municipio. Un beneficio para el vecino, ¿no es cierto? Un beneficio total para el vecino, no solamente en comodidad, en facilidad, la vida se ha hecho complicada en muchas cosas, ¿no? Entonces desde la administración, tanto provincial como municipal, le vamos haciendo las cosas un poquito más fáciles.